Brasil ha pasado de lidiar con la peor sequía en los últimos 91 años a sufrir graves temporales de lluvias que ya dejan cerca de un centenar de fallecidos y al menos 150.000 evacuados en el país. Los embalses, bajo mínimos por la falta de precipitaciones entre junio y septiembre de 2021, han dado paso a desbordamientos de ríos, mortales, deslizamientos de tierras y municipios enteros inundados entre finales del año pasado y principios de este 2022. Los estados más afectados del país son Bahía, Minas Gerais y Zapata. Las tormentas son habituales durante el verano austral brasileño, pero este año se han intensificado bajo la influencia de La Niña y la zona de convergencia del Atlántico Sur. Solo siete de los 27 estados brasileños dicen poseer un plan de prevención y adaptación climática, esto de acuerdo con Greenpeace.